Una alegría y gol a las mañanas, con Luis Baldeón, Patricio Palau, Arsenio Vivanco, y Juan Leo Reyes. Una mezcla de experiencia y juventud para ganar por goleada. Atento Lucho Baby, que fue mi hija. Perfecto. Musito, el control máster. Solo tú, en el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo. ¿Qué más da el mundo entero? Si el amor es nuestro amigo más sincero, eres la única razón. En cuanto a mi corazón, solo tú, esta mañana, me das luz para encender un día más. Don Berardi y sus leyes te cantan. ¡Cómo! Ecuadorianas, ecuatorianos. Autoridades, civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas, municipales, personeros de la media luna roja, Cruz Roja, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país. Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Este estúpido, imbécil, inútil y grotesco programa llega a ustedes. Gracias al auspicio del economista y su fortuna, una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida, celosamente guardada y custodiada. ¡Una serpiente, raza! Conéctate en casa con CelerityBuy.net con la mayor velocidad en fibra óptica. Pre-universitario Politécnica, el puntaje más alto en el examen, ser bachiller. Gran remate de materiales de construcción, avenida Simón Bolívar a 500 metros del intercambiador de la ruta viva. Anda, cemento Holcim fuerte, pídelo en tu licenza más cercano. Con Caiki, Baibanco Vaquero, el chico chévere, Patricio Palau, Huarte, simplemente la voz de oro de Ecuador, John Lyon, Keynes, Alon, and Javier Ordóñez Lucio. Les acompañaremos hasta las 10 de la mañana. Martes 24 de septiembre del año del Señor. Todo el día, hasta las 24 horas. Todo el día. Solo tú. Solo, solo, solo tú. Esta noche me das luz para... Hoy es un día muy especial para los cristianos católicos. Para los mercedarios, las mercedarias, los marianos y las marianas. En Barcelona, en Cataluña, es un día muy especial. El día de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos. Caiki vivió más de un año en Cataluña, en la ciudad Condal. Nos va a hablar de sus experiencias. Nos va a hablar de sus experiencias, de sus affairs en... Conoció a Puyola. En esta hermosa ciudad, la fiesta rindió homenaje a la patrona de Barcelona, a quien se le atribuyen una serie de milagros vinculados a la ciudad. El 24 de septiembre de 1218, la Virgen de la Merced se apareció simultáneamente al rey Jaime I, al santo Pedro Nolasco y al santo Raimundo de Peñafort. Y les encomendó que instituyeran una orden religiosa para rescatar a los cristianos rehenes en tierras aracenas, los musulmanes. Recuerden ustedes que la península España vivió ocho siglos bajo la dominación árabe. En 1687, Barcelona fue atacada por una plaga de langostas y el pueblo invocó la protección de la Virgen de la Merced. Cuando la plaga finalizó, la proclamaron patrona de las... o de la diócesis, aunque no lo fue de manera oficial hasta 1868 con el Papa Pío IX. En ese año, Barcelona comenzó a celebrar fiestas religiosas y populares en honor de la Virgen de la Merced, alrededor del 24 de septiembre. ¿Eso, por ejemplo, yo no sabía? Ya lo sabes. Cantaremos obligatoriamente Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, canción de los Latin Brothers, esta agrupación colombiana muy famosa. Vamos a cantarles a los PPB, personas privadas de la libertad. Nos estarán escuchando en el rodeo, como yo siempre digo, en la cárcel del Inca, la Tacunga, la Roca. Señoras y señores, tenemos una sintonía enorme, porque yo tengo reportes, sobre todo de la Tacuda. Porque hay prisioneros que meten nomás celulares, pues, hermano, y a través de los celulares nos escuchan. A través del internet. Hoy, 24 de septiembre, se cumplen 26 años del asesinato del ingeniero Héctor Morales Altamirano. Uno de los técnicos más prestigiosos, cuatro coronas nacionales, con el Nacional 73, el Barcelona 1981. Fue campeón también con el Nacional 1983, perdón, 1977 y 1978. El primer tricampeonato a Brucese, el 83 del 84 del 82, Ernesto Guerra Galarza. Precisamente el sábado saludé con uno de los hijos del ingeniero Héctor Morales. Quien trabaja en lo que respecta a la fotografía, no sé, parece que tiene su productora. Él trabaja con el Club Deportivo Nacional. Tienen un negocio de unas hamburguesas exquisitas en el norte de Quito. Así que el saludo a sus familiares, a sus hijos. El ingeniero Morales fue un crack del fútbol ecuatorial, un crack. Liga Deportiva Universitaria, Sociedad Deportiva Quito. La Universidad Católica, el Club Deportivo El Nacional, dirigió la selección del Ecuador en la Copa América 1979. Con su dirección, Ecuador por primera vez alcanzó un triunfo sobre la selección uruguaya. El primer triunfo en toda la historia sobre la selección celeste. Y ese partido, si no estoy equivocado, fue en septiembre del 79, 2 a 1. El Diablo Alarcón, ahí se comió un penal el palillo Torres Garcés. No sé si los dos goles fueron del Diablo Alarcón. El del triunfo fue el del Diablo Alarcón. Yo estaba en Miami, no pude ver el desarrollo del partido. ¿Las fotos de Miami? Sí, claro, el 79. Tú las has visto. Sí. 24 de septiembre se inaugura el Camp Nou. ¿Qué año dijiste el partido este? 79. 79. Septiembre. Ecuador, Uruguay. No sé si hoy. Héctor Morales como técnico de la selección nación. ¿No es el 5 de septiembre? No, no hoy, pero en septiembre. ¿Y aquí puede ser? No. En la capital de la República. Hoy se inaugura el Camp Nou. Hoy se inaugura también el Museo del Fútbol Club Barcelona. Ya en los años 80, el 82, si no estoy... Será un programa único. Les recomendamos, continúen con nosotros, Kai Kiba y Banco Vaquero. El Chico Chévere. Hola, Lucio. Hola, Luchito Valdión. ¿Cómo estás? Atento, Lucho Baby. No sé cómo te aguanto. Patalaíto. John, Lion King's Alone. Good morning, John. Y ya. Steve Wander. Acabé de saludar, porque antes de que me interrumpas. Patricio Palau Duarte es simplemente la voz de oro de Ecuador. Ahora. Hola, hola, Luis Miguel Baldeón Loza, Enrique Vivanco Vaquero, Juan Leo Reyes Solano, a nuestro compañero Luis Ordóñez, Luis Javier Ordóñez, Luis en realidad, sus nombres y apellidos completos, a la feligresía, a la gran hinchada de la redonda, a la torcida de la radio, a todos. La torcida es la hinchada, pero en portugués. A todos ustedes un abrazo cordial. Hoy te voy a dar dos efemérides que te van a encantar, Luis Miguel. Están contemplados. En 1911, este político sí lo recordamos, ¿eh? Soviético. Constantín Chernenko. Años de ochenta. Nació un día como hoy, en 1911. Muy enfermo llegó al poder, muy anciano ya. La primera autoridad soviética, el ochenta y cuatro. ¿Te acuerdas? Estoy bien. Muere Brezhnev, llega Chernenko, luego Andropov. ¿Te acuerdas? Yuri Andropov. Y finalmente Gorbachev, que vive todavía. Un día como hoy... Después viene Jeltsin. Sí, posteriormente. Y luego Putin. Putin. Efectivamente, en la ex Unión Soviética hoy... Y después vendrá el hijo de Putin. Pregunto. Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Él es el dueño del país. Un día como hoy, nació la esposa de Paul McCartney. La primera. Claro, sí, señor. Linda McCartney, 1941, cantautora y tecladista estadounidense. Esposa del Beatle que vive. Vive Paul y... A ver, ¿ya murió Harrison? George Harrison, sí. Ringo Starr vive. Lennon también murió. No, Lennon murió. Dicen. Vive Ringo Starr y vive Paul McCartney, que vino a Liga, al estadio del EDU. Sí, sí, sí. A un concierto abril del dos mil catorce. Ese día... ¿Estuvo usted ahí? No, no. Era un lunes el concierto. Fue un lunes. El partido de domingo, que Liga tenía que jugar con Independiente del Valle, fueron a Ibarra. ¿Me abres la puerta? Yo creo que ese es el mejor concierto de la historia del país. ¿Me abres la puerta? El de Paul McCartney. Porque ahora dicen que Roger Federer será un hueste de honor, que es un... El 1 de octubre hace el anuncio oficial ya. Que Federer provoca la misma expectativa, o es como que si viniese Michael Jordan, o como que si viniese Mohammed Ali. Vamos a hacer una revisión de las más grandes celebridades que han venido a Quito y al Ecuador. Exactamente, sí, pero luego, ¿te parece? No, no, claro, es solo un abreboca nomás. Un abreboca nomás. Un abreboca, mi estimado... John Lyon kills a long. Good morning, John. ¿Qué pasa, Lutita? ¿Qué le pasa, Lutita? No sé. ¿Qué le pasa, Lutita? No sé. ¿Qué le pasa a la niña? No sé. ¿Qué es lo que quiere? Bailar. Porque ella no baila. Su papá. ¿Qué dice su papá? Que no. ¿Qué dice su mamá? Que sí. ¿Qué baila esa niña? Sí, sí. ¿Qué baila, Lutita? Sí, sí. ¿Quiere bailar? Bago, sí, sí, sí. John Lyon kills a long. Good morning, John. Good morning, Luis Miguel, amigo Quique, patalaíto. Buen día, Javier Ordóñez, Luxio. Ya estás un mes de luna de miel, más o menos, ¿no? Un poquito más. Veinticuatro, hoy veinticuatro meses. En ese edificio estuvimos en Rusia. El veinticuatro se casó Lucio, hace un mes. Hace un mes fuimos a Tumbaco. ¿Has de abrir otra vez los chocolates? ¿No será de tomar su chayito? ¿Has de abrir otra vez los chocolates? Veinticuatro fue. Veinticuatro de agosto sábado. Dijo el doctor Montenegro, que solo entrega a los amigos, dijo, no, Quique. No, no, pero a todos. A todos. A los amigos. A todos. A todos. A todos. A todos. Ya sé repartir, ¿por qué no repartiste el avión? El avión, pero ¿cómo reparto el avión? Ayer culminó la jornada del fútbol ecuatoriano, Estadio Olímpico Atahualpa, Universidad Católica 2, Deportivo Cuenca 0. El dedo que le cojas, dice. Falta un partido por esto. Ah, no, pero digo los que se debían jugar, porque otro es 6 de octubre. Ah, 6 de octubre. Que la jornada no acaba todavía. Sí, sí, bueno. Disculpa que te corrija. Ya sí es patala ahí, pero ¿para qué va a decir que no? Falta uno. Bueno, pero ayer con Ajo el partido, el Cuenca, por ejemplo, me parece que le dijo chao a sus aspiraciones. Ah, ya que matemáticamente está a cuatro, restan por jugarse doce puntos. El Cuenca, adiós y queda entre el Nacional y Emelec. Parece puesto número ocho. Hoy se anuncia en Ecoafútbol una reunión candente. Por todo lo sucedido el fin de semana, el América y Emelec, en la segunda categoría habrá apelaciones, impugnaciones y están por anunciar la nómina de la Selección Nacional que va a jugar al Beno de oficialmente el partido con Argentina. ¿Cuándo anunciarían la nómina? Esta semana, tal vez hoy. ¿Qué día? Jueves. Ah. ¿Y eso es el 25 a 0? ¿El 25 a 0? ¿Qué sospechan? No sé si sospechan al. ¿Del 0? Sí. ¿Sospechan del que hizo el gol veinticuatro? Estos partidos que ganaba el Pelileo, se retiró el recreo, ganaba 3 a 1 el Pelileo, se retiró el recreo, así el marcador 3 a 0, con eso clasificó Pelileo, dicen que no clasifica, bueno. Tantos temas que se dan. La segunda es tierra de nadie, Juanito Leo. No, la segunda es, la segunda es cosa. La segunda es. Es cosa seria. Es un infierno. Es cosa seria. Y en América. ¿Qué pasa? Llamemos al personaje. Pero ya, dígale, porque va a llamar. Ya le digo en interno, le digo. Ya, ya le va a llamar. Dice que en América, esta semana habría otra novedad en torno a jugadores. Otro más. Ayer el vendrániento fue bravísimo, candente. La verdad, un tema muy complicado y delicado. Salieron chispas. Sí, ayer. Chispas. Y no ha quedado ahí, no es que todo es tranquilidad. América será rival del Nachito el domingo al mediodía. En el Olímpico Atahualpa. Qué partido. Volvemos. Volvemos. Venga, licensa y encuentra todos los materiales que necesitas para darle el mejor mantenimiento a tu casa en esta temporada. Dicensa. Juntos construimos mejor. Si tu vida es navegar con la conexión de internet a máxima velocidad, este increíble evento es para ti. Ponga a prueba tus habilidades en el torneo Esports Celerity 2019, 16 y 17 de noviembre en Guayaquil. Compra tus entradas en Ticket Show. Celerity, la fibra óptica de Punto Net. La universidad es tu prioridad. Obtén el puntaje más alto en el examen, ser bachiller. Prepárate ahora, preuniversitario Politécnica, el mejor del país. El original, con profesores de la Politécnica Nacional. Catorce años de experiencia y cincuenta mil estudiantes ingresados. Cero nueve setenta y ocho sesenta y uno sesenta y uno sesenta y dos. Cero nueve setenta y ocho sesenta y uno sesenta y uno sesenta y dos. Triple W punto Politécnica punto S. Triple W punto Politécnica punto S. Este viernes cinco, digo, este viernes, continúan las emociones del Campeonato Nacional de Coavoli en el Coliseo de San Golquí. ¿Qué cae el viernes, Juanito? Viernes es veintisiete. Confirmado, todo el día. Estamos veinticuatro. Viernes veintisiete, entonces, en el Coliseo de San Golquí, dieciocho horas. Se enfrentan Farmacia Gin Lenin del Rover versus Gad Quijos del Zapato. Y a las diecinueve horas, Celestial del Mami Teta versus Escuela de Coavoli, Pomazqui del Malagana. Actuación especial de Ceci Narváez. Solo cuesta dos con cincuenta entradas a la venta en Ticket Show. Con el auspicio de Farmacia San San Alivio en todo sentido y sus precios de locura todos los días. En todos nuestros locales a nivel nacional aplican condiciones Telconet Latam, soluciones de telecomunicaciones para su compañía. Y la cooperativa Dorric Crédito, veintitrés de julio limitada. Usted es nuestro mejor capital. Solo hay algo más que fuerte como la pasión que sientes por tu equipo y eso es cemento Holcim fuerte. Pídelo en tu licencia más cercano. Un país de gente más que fuerte. Sabe construir fuerte. Por eso siempre utiliza cemento Holcim fuerte. Pídelo en tu licencia más cercano. ¡Qué fuerza, tremenda resistencia! La hinchada grita fuerte su nombre. Más que fuerte es cemento Holcim fuerte. Pídelo en tu licencia más cercano. Inicio de espacio publicitario. Este viernes continúan las emociones del Campeonato Nacional de Coavoli en el Coliseo de San Golcim. A las dieciocho horas se enfrentan Farmacia Chinglenic de Robert frente a Gat Kijos del Zapato. Y a las diecinueve horas, celestial del Mamiteta ante Escuela de Coavoli, Pobasqui, del Malagana. Actuación especial de Ceci Narvaez. Solo cuesta dos dólares con cincuenta. Entradas a la venta en Ticket Show de Bol el Jardín. El recreo y cuorum Paseo San Francisco. Campeonato Nacional de Coavoli dos mil diecinueve. Con el auspicio de Farmacia Sanasana. Anivio en todo sentido. Y sus precios de locura todos los días. En todos nuestros locales a nivel nacional. Aplican condiciones. Con el plazo fijo de la cooperativa veintitrés de julio limitada. En un dos por tres construyes un nuevo futuro para miles de familias. Telconet Latam. Soluciones de telecomunicaciones para su compañía. Contáctanos en www.telconet.es Oye, Cami, ¿qué le pasa a tu casa? Lo que pasa es que en las noches mi casa vuela a la velocidad de Celerity de Punto Net. Ahora tu casa puede volar con la mayor velocidad en fibra óptica. Celerity by Punto Net. Mantén todos tus dispositivos conectados al mismo tiempo para jugar en línea, navegar, ver películas o usar redes sociales. Adquiere ahora Celerity y recibe hasta cien megas gratis. Desde las veintidós horas hasta las seis de la mañana. Además, empaqueta con aplicaciones de office y antivirus. Disfruta del único internet que te ofrece un club de beneficios. Ingresa a Celerity.es o llámanos al 1-870-80-90. ¿Sabías que el nuevo jabolín es semisintético? Es capaz de alargar tu cambio de aceite. Hasta ocho mil kilómetros. Porque tiene la fórmula americana más avanzada del mundo. Jabolín ha llegado donde ningún lubricante ha llegado jamás. Y asegura mayor rendimiento, ahorro de combustible y una mayor protección para tu motor. Hasta ocho mil kilómetros. Sí, ocho mil kilómetros. Y si lo dice Jabolín, es cierto. Jabolín, protegiendo motores por generaciones. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. La radio redonda. Siempre jugando de local. Hablando jugadas. La radio redonda. Ay, va Santiago de barco. Ay. Música Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos A cantar, a cantar, a cantar Dedicada a todos los PPLs del país Están pasando momentos duros Y a los guías A los guías penitenciarios también Que son de una u otra forma PPLs también Ellos viven presos ahí encerrados Y tienen que convivir con una realidad Paralela Y además marginal Es infrahumana En vez de construir estadios Y organizar una copa del mundo Que eso no se va a dar porque nos vamos a oponer Salremos a las calles Salremos a las calles, nos movilizaremos Arreglen las cárceles Construyan tres Centros penitenciarios siglo XXI Y cuatro hospitalazos Uno de ellos en Esmeraldas Gracias Mira, ser guía penitenciario Es un trabajo muy complicado De riesgo Muy difícil Yo he tenido amigos Y muchas veces siguen Viven amenazados Claro, que han sido guías Muy, muy difícil la situación Si no me dejas meter esto Y muchas veces Terminan siendo a veces hasta cómplices De las cosas malas Que pasan adentro de las cárceles Pero a veces Porque no les queda otra salida también Hay amenazas a la familia En fin Claro Porque muchos PPLs desde adentro Controlan lo que pasa afuera Tenemos que salir a las calles, Quique Si es que se va a organizar la Copa del Mundo Sí Movilizar a la ciudad, al país Hacerle entrar en razón El domingo leíamos los requisitos ¿Te acuerdas? No le demos mucha importancia ¿Te acuerdas los requisitos de la FIFA Para la Copa del Mundo? Son larguísimos Países subdesarrollados Con gente analfabeta Y desnutrida No puede organizar Para Una Copa del Mundo Para recuperar las piscinas En Guayaquil ¿En qué sector es que están? Asiscló Esa es la calle José Mascote ¿Cómo se llama el sector? El ejército El barrio Barrio del Salado se llama A tres cuadras de mi casa ¿Y el complejo de las piscinas? De mi casa De mis papás Asiscló Garay Son dos piscinas Asiscló Garay Y Alberto Valdí Ahí se desarrolló el mundial de natación 82 Para rehabilitar Recuperar las piscinas Dicen que se necesita Dos millones de dólares Y el modelo Está hecho pedazos Dicen que no hay Pero para el mundial Quieren hacer un mundial En un país Donde el que es llamado Mal llamado Principal escenario deportivo Del Ecuador Ecuador no tiene Pero si se cae de viejo 1951 no Pero ya no hablemos más de eso Eso no va a pasar El estadio modelo Está destrozado Y que vive Completamente extraviada De la realidad El mundial ¿Está o no está? ¿Sabes qué mundial ganamos? ¿Sabes qué mundial ganamos? De 40 El de la demagogia Sí Y el de la corrupción Bueno, pero Ecuador Ecuador organizó varios mundiales Taekwondo también Taekwondo el 82 Allá por febrero Natación En julio de ese año De ajedrez me dice El sub 17 El sub 17 El mundial 95 Que debíamos haberlo hecho El 91 Pero por el tema del cólera De la enfermedad Nos quitó la sede de la FIFA Se la dio Italia Y nos recompensó Entre comillas El 95 Mundial de surf También De ese no me acuerdo Mundial de 40 Sí está bien En montañita Mundial de 40 Coches de madera Y el del hornado Y el mundial de la envidia también También El del encebollado También hemos hecho Ahí el mundialito Que se juega en Cuenca Hay un mundial de indoor Ah, no sabía Claro Se llama así Todos los años Organicen el mundial de BMX No, no se llama, pero se llama así el mundial Y el mundial de vole y de mesa Mundial de panzazos También se puede organizar Yo creo que ahí Tendríamos opciones Pero sobre todo En el mundial de la envidia Los ecuatorianos Creo que estamos en el pelotón puntero Este es el país de los envidiosos Somos ases Vamos con patrona De los reclusos De Latin Brothers Toma uno Ahí, pa' San Diego te vas Ahí, vamos Ahí, pa' San Diego te vas Ahí La ciudad de los muertos San Diego Patito A la mami ¿Qué es San Diego? ¿El cementerio? ¿De aquí? ¿De aquí, claro? Esta debe ser 80 más o menos Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos Dame si puedes Dame si puedes La libertad y recursos Mi madre Mi madre está que se muere Ella por mí sufre mucho Sí ¿Quién le dará de beber? Oye ¿Quién le dará de comer? Bellavista Pasamora La gorgona La carcel modelo Un saludo a Papelito La roca Chico Silegio Al CDP El cajetilla El papelillo También un saludo muy especial Hazlo por mi madrecita Que llora y no puede dormir Está sola y viejita Rogándole a Dios Rogándole a Dios por mí Espérame madre bella Muy pronto estaré a tu lado Con esta virgen tan buena Que de su altar ha bajado A darme la libertad Que con dolor le pedí Para que no sufras más Y estar siempre junto a ti Virgen de las Mercedes Patrona de los reclusos Mi madre está que se muere Ella por mí sufre mucho Sí, que le dará de comer Oye, que le dará de beber Alá, 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 alá Y esto me lo dijo el Quique Yo Y esto me lo dijo el Quique Con bastante sabor de corazón Coro, virgen de la merced Ven, 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 ven Virgen de la Merced, dame tu ayuda. En el piano, Quique Baibanco Vaquero, el hombre que lo toca con guantes de boxeo. Nuevamente el coro, Virgen de la Merced, dame tu ayuda. Con los Rating Brothers, de Colombia con sabor. Con los Rating Brothers, vuelve otra vez. Ya me gusta porque tú estás incursionando en el zoneo. Se puede convertir en pregonero, güey. Ahí está un solo de piano. Bastante solo. Después le enlazamos con el preso de Trupa. Patricio Palahual. Virgen de la Merced, dame tu ayuda. Virgen de la Merced, dame tu ayuda. Espérame, espérame, madre mía. No sabes cómo te pienso. Desde esta celda fría. Eso es tu voto por sentir bien bien. Virgen de la Merced, dame tu ayuda. Ayúdame. Virgen de la Merced, dame tu ayuda. Sí. Ayúdame. 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 Oye. Te hablo desde la prisión. Wilson Mayoma. DJ Lucio. Mezclando. En la gorgona. Para el mundo. Organizar mundiales. Unas buenas cárceles. Inconscientes. Fatos. Superfluos. Bobos. Bacos. ¡Quilipo! ¡Quilipo! Energía. En el mundo en que yo vivo. Siempre hay cuatro esquinas. Pero entre esquina y esquina. Siempre habrá lo mismo. Para mí no existe el cielo. Ni luna ni estrellas. Para mí no alumbre el sol. Para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay. Que negro es mi destino. Ay, ay, ay. Todos en mí se alejan. Ay, ay, ay. Perrito de esperanza. Ay, ay, ay. Todos en la camiseta. Te hablo desde aquí. Te hablo desde aquí. Y que bonfanti. ¡Lleva ya! Ya vamos pa' la visita conyugal. ¡Lleva ya! Esta canción dedicada al gobierno nacional, al licenciado Lenín Moreno Garcés. Condenado para siempre en esta horrible celda, donde no llegue el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y la noche entera. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. ¡Ay, ay, ay! Solo espero que llegue. ¡Ay, ay, ay! El día que la muerte. ¡Ay, ay, ay! Me llena de estar con ella. ¡Ay, ay, ay! A cambiar a mi suerte. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Juanito Leo. ¡Fuerza el lamento! De Villanueva. ¿Cómo? Y vuelve otra vez. ¡Y vuelve otra vez! ¡Y vuelve otra vez! ¡Ay, ay! ¡Piano! ¡Santo Domingo! ¡Ay, que solo estoy! Solo me espera la muerte. ¡Ay, que solo estoy! ¿Cuándo cambiará mi suerte? ¡Oh, qué triste soledad! ¡Vivir en esta condena! ¡Ya no quiero sufrir más! ¡Que no digo más, la arena! ¡Ay, que solo estoy! Solo me espera la muerte. ¡Ay, que solo estoy! ¿Cuándo cambiará mi suerte? ¡Compañeros de prisión! ¡Gente de toda la clase! ¡Que no tiene corazón! ¡Y no sabe lo que hace! Solo con mis penas Solo en mi condena Solo con mis penas Solo en mi condena ¡Oye, Kike! ¡Oye, Kike! ¡Ah! Solo voy con mis penas ¡30 años de condena! ¡30 años de condena! ¡Vetele Galera 3! ¡Galera 3! Con Ismael Miranda ¡Galera 3! ¡Panam, panam, panam! ¡Música penitenciaria! Para... Esta es de los latins también, ¿no? No, esto es... ¡Boco! ¡Melcochita! ¡Melcochita! Esta también, ¿ya? ¿Has escuchado Baracaníguara o no? Claro, claro Esa canción es espectacular A mí me encanta No es mi swing, te cuento Bueno, pero... Escucha la letra Escucha la letra Esta tampoco es mi swing Si es tu swing un poco Pero no lo reconoces Pero mira que el Kike ya se anima con música tropical Siempre No, si le gusta Antes era solo Calamaro y Serrat No es verdad Y Serrat Y Serrat ni me gusta Y Espineta Serrat no te gusta No, no me gusta Y eso que pasaste, viviste en Cataluña Y eso Además Canta conmigo Dijo en el comentario Dijo estas palabras Que duro en el comentario Que duro y triste castigo Vivir sin su compañía Si la prenda que quería Para siempre la perdí Mi madre fue para mí Tan cariños, tan cariñosita y tan buena Tan cariñosita y tan buena Que para mí todo es pena Pero estoy sin su abrigo Un saludo a Natacunga Al popular cabeza de otro cuerpo Gracias Todos los domingos Todos los domingos voy A la tumba en que reposa Como un gran ramo de rosas Y llorando se lo doy Me paso el domingo entero Arreglando aquel lugar Hasta que el señor sepulturero Me dice Muchacho vete Que voy a cerrar Entonces yo me despido Dándole mi adiós fecundo Se siente un dolor profundo Cuando se muere ella y padre Pero si falta la madre No hay más nada en este mundo La radio redunda Madre, madre Que Dios te bendiga, madre Así Madre, madre Que Dios te bendiga, madre Repolete Nostalgia de Malvin Santiago Desde la penitenciaria Estatal de Bayamón En Puerto Rico Madre Que Dios te bendiga, madre Porque madre Hay una sola Quiere la mucho Mi amigo Madre Madre Que Dios te bendiga, madre Esta es de adentro Esta canción es de adentro Esta también tiene la historia previa Que no pusiste atención Que es un tipo que se va a la cárcel Y nadie lo visita Y de pronto sale Y va a buscar a la madre Y la madre murió Es una historia de un reo Pero esta es en vivo Desde la penitenciaria estatal de Bayamón Ah, no Al estilo Johnny Cash Y la canta el interno Marvin Santiago Uno de los discos más famosos de Johnny Cash Es grabado en un concierto En la cárcel Adentro de la cárcel Escucha esto Que Quique Te va a gustar Lo vas a incorporar Para tu cancionero Va Nueve de la noche Hora de silencio Hora de acostarse De meditar Ahí entro yo Escucha la voz de ti Yo estoy recordando La gente del barrio Cómo estarán ellos Con su eterno son Yo, yo, yo estoy recordando La gente del barrio Cómo estarán ellos Con su eterno son A esta hora La muchachada ya en el barrio Habrán sacado las tumbadoras Para tocar Otro sonero Estará cantando Con sabrosura Buscando apoyo Buscando ritmo Para entonar Un coro bueno Ya de seguro Se está formando Para agitar Los replicadores Con emoción Y yo aquí en silencio Y yo aquí en silencio En todos pensando Para que sin mi le resulte bueno su guaguangó Y yo, y yo aquí en silencio En todos pensando Para que sin mi le resulte bueno su guaguangó Mientras en la noche Aquí yo guardo silencio Sé que en mi barrio Eso da mucho amor En todo el mundo Son las nueve de la noche Hay que cerrar la prisión Y yo estoy solito en mi cuarto Meditándolo Mientras en la noche Aquí yo guardo silencio Sé que en mi barrio Eso da mucho amor Y pienso Y pienso Que allá seguro En el barrio Habrá otro sonero Cantando Esta linda inspiración Y yo pensando solito Aquí en la prisión Si quieres poner mi vida Allí ahorita Para que vos se lumpe Con salsa Con salsa Esto, esto sí Es sabor boricua caballero Un sabor especial Para la gente De tabaco flaco Luis Miguel Me están pidiendo la canción La Blanca de Tony Boleta ¿De cuánto viernes? Claro, él tiene una canción Que se llama algo así Como el preso exprés Fugitivo Vayaquilene arrebatado Claro, también De la Blanca de Tony Boleta Saludos a Eduardo Ceballos Híncha de Barcelona El popular mono manada Híncha del Barça Portobejense Un abrazo Estuviste en el cumpleaños Desde hace años Estuviste hace algunos años En su casa Cerca de la plaza De Santo Domingo Con y Boleta ¿Cabe tu fotografía o no? De fruto y sus tesos ¿Cabe tu fotografía? Esa es temprana De fruto y sus tesos Y las calaveras Son blancas ¿Qué dicen Juanes? Mandan una fotito Una fotito Una fotito De un par de personajes Que están Y bueno Según ellos Suelen Saben O en este caso dicen Injustamente encarcelados Y están escuchando el programa Y escuchan el programa Deja ver Deja ver Tengo una foto de adentro Un saludo para ellos Foto de adentro Sí Trabajándome Trabajando como el 81 Con el mismo sabor Boricua Y tranquilo hermano Que si estás encarcelado Injustamente La vida va a cobrarle Esa deuda Y te la va a devolver Con crece Y tranquilo hermano Tranquilo de todo Que saludes El de arriba se encarga Luis Miguel La cárcel de Bellavista En Santo Domingo Me dicen acá Santo Domingo Sí Santo Domingo El amigo Cadena Gonzalo Cadena Luis Gonzalo Chalo Para los grandes Los chiquitos Sin salsa Y los con sabor En tona Desde la cocina Cucarachita Martina Y bailalo En tona A grito Federico Y a todo pulmón En tona Mongolache Mongolo Y vámonos En tona Mongolo Mongolache Mongolo Quiere decir calle Y esto sí Que se acabó En tona Mongolache Oye Me preso humilde Y así termina Una historia más De vuelta calle De María Oye chico Que concierto Se le ha dado A esa gente Ya después de esto Si se quejan Puedo retirarme Del periodismo Y cumplir Felicitaciones A los cantantes El duodeno En el día De la virgen De las mercedes Patrona De los reclusos Así es ¿Te has acostado Con alguna mercedes Patricio? Seguramente Normalmente No dan su nombre Real Si no era artista Pero Enseguidita Las han ganado Juanito Leyo Juanito Leyo O sea Solamente ahí Solo con el nombre Artístico Juanito Juanita Una entrevistita Para saber Como va La venta de boletos Oye venido Buen humor Ya ya Tranquilo Tranquilo Para saber Como va la venta De boletos De independiente Corinthians Dame dos minutos De agua El contacto Quiero una entrada Dieciocho mil entradas Vendidas Caiki Es un exitazo Hasta ayer a mediodía Se venderán unas treinta Han salido treinta y tres A la venta Y falta el comprador De última hora Que es por excelencia Ecuatoriano Mira y habría que ver Cómo estuvo la venta En la tarde de lunes Cómo se desarrolla hoy Y mañana Hay puntos de venta Edificio del consejo Cantoral de Rubiñahui En el centro comercial De mayor tamaño allá Que es San Luis En el centro comercial Acá también En el estadio Así es que hay varios Sectores de expendio Y por línea Tú que eres tecnológico Mi estimado Quique Estaba ayer intentando comprar Pero ya no hay Por línea no Por línea ya no hay No será que no pagaste El internet Que también significará Por línea Hable con sus Influencias Para que nos regalen Un palco para Caiki Un palco Cuatro salientes Junto al presidente De la conmemora Alejandro Domínguez Yo les hago publicidad Quieres estar al lado De Alejandro Pero consiga patalaí Tranquilo Déjame hacer la gestión Ganes el puesto Juanito vamos Tres entradas consiga Vos no vas Yo les invito a las guatas Yo les invito a las guatas Cuatro entradas Mejor los cangrejos Vos no te vas No estás castigado Los carangueños Vuelate Vuelate y no pierdas La oportunidad de ahorrar Atención constructores Y público en general Gran remate de materiales De construcción Ferretería y acabados De nueve a dieciséis horas En la avenida Simón Bolívar A quinientos metros Del intercambiador De la ruta viva Sentido norte-sur Contacto Cero nueve Noventa y uno Cuarenta y ocho Diecisiete Cero dos Cero nueve Noventa y uno Cuarenta y ocho Diecisiete Cero dos Véngase 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 Pero véngase De patas gordas Sí Donde mi capi Los mejores cangrejos criollos Pata gorda Y la inigualable turbina Arroz con pulpa de cangrejo Acompañado de la salsa de la casa Y además como si fuera poco El ceviche de cangrejo Con la receta original Del capitán José el capitán cangrejo Te espera en sus cinco locales La luz Juan Huiltagua Floresta San Rafael Cumbaya Marte gordo Pata gorda Precio normal Eso es hoy Mañana miércoles Conchetum miércoles Dos por uno En conchas asadas Y el jueves De duty free El IVA lo paga el capi Síguenos en nuestras redes sociales José el capitán cangrejo Qué calidad Qué cantidad Y qué gran precio Es un genio Nuevos combos snack box De KFC Kentucky Fried Chicken Tú eliges popcorn Tres alitas O un mega strip Con papas fritas Y bebida Por solo dos noventa y nueve ¿Cuál prefieres? Nuevos combos snack box De KFC Kentucky Fried Chicken Para chuparse los dedos Inicio de espacio publicitario Este viernes Continúan las emociones Del campeonato nacional De Coaboli En el coliseo De San Golquín A las dieciocho horas Enfrentan Farmacia Chinglenín De Robert Frente Agat Quijos Del zapato Y a las diecinueve horas Celestial Del Mamiteta Ante Escuela de Coaboli Bobasqui Del Malagana Actuación especial De Ceci Narvaez Solo cuesta dos dólares con cincuenta Entradas a la venta En Ticket Show De Boll el Jardín El Recreo Y Cuorum Paseo San Francisco Campeonato Nacional De Coaboli Dos mil diecinueve Diecinueve Con el auspicio de El Sindicato de Choferes Profesionales De Pichincha Matrículas abiertas Para licencia tipo C y D Últimos cursos De seis y siete meses respectivamente Te esperamos en Inglaterra y Vancouver Finalín Forte Por haber aliviado tantos dolores de cabeza Y mejorado nuestros días Gracias Finalín Forte ¿Qué come un genio por dos con noventa y nueve? Un genio suma cada crujiente gramo de pollo frito Más el peso total de sus deliciosas papas fritas Combinado con la dosis perfecta de bebida Para poder refrescarse Nuevos combos de Snackbox de KFC Hecho para genios Disfruta los nuevos combos de Snackbox Popcorn Tres alitas O un Megastrip con papas fritas y bebida Por solo dos con noventa y nueve Más por menos Genios KFC Para chuparse los dedos Precios pueden variar por ciudad Sabes que no hay nada más fuerte Más durable o resistente Tú fuerte en la construcción En el cemento que tu mano Prefiere para su trabajo La fuerza que nos da Ecuador Más que fuerte Cómpralo en tu licencia más cercano La universidad es tu prioridad Obten el puntaje más alto en el examen CERBACHILLER Preparándote en el preuniversitario Preuniversitario Politécnica El mejor del país El original Con profesores de la Politécnica Nacional Catorce años de experiencia Y cincuenta mil estudiantes ingresados Con sus sedes Norte, Sur y San Rafael Cero nueve setenta y ocho sesenta y uno Sesenta y uno Sesenta y dos www.politécnica.es Fin de espacio publicitario La radio redonda Tu adicción es el fútbol Cada jornada el fútbol altera tu vida Tu equipo te trastorna En el trabajo, en la oficina, en todas partes La habilidad de las veinticuatro horas Los trescientos sesenta y cinco días del año Escuchando la radio redonda Escuchando la radio redonda Escuchando la radio redonda Hablando jugadas El pueblo ecuatoriano El pueblo ecuatoriano que se conecte con nosotros Hoy también es un aniversario más De ese duelo Entre Carl Lewis y Ben Johnson La medalla de oro para Ben Johnson Veinticuatro de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho En Seúl, Corea Del Sur Ben Johnson Nueve setenta y nueve Tremendo atleta canadiense Pero acusado de doping Claro, anabolizantes Y luego, él fue parte en la recuperación física de Diego Armando Maradona ¿Te acuerdas? Sí Fue un entrenador de Diego Armando Maradona Para el fortalecimiento En los noventa Claro Claro Pero qué duelo fue ese, ¿no? ¿Cómo le ganó? No, pero eran los reyes de él Por ejemplo, Usain Bolt No tuvo un... Había otro jamaiquino Con Usain Bolt Azafa, Power y Johan Blake Eso ya Pero Power Pero ahí, pero generalmente Hay llamadas De diez competencias ¿Cuántas ganaba Usain Bolt? Nueve Diez Pero no me pone que una le ganaba Pero no O la que llegaba mal dormido al escenario Hola Hola, buenos días Buenos días Buenos días, Luchito, Kaiqui, Juan Leo, abogado Buen día ¿Con quién hablamos? No te puedo dar mi nombre Porque soy un expresidario Salí el día sábado ¿Qué pasó? Llamaba para comentarte que Los programas de la radio redonda Son muy sintonizados aquí en el Inca Los programas a la tarde Porque como en el día hay visitas Entonces la policía pone la radio redonda En los altavoces de los patios A partir de las tres de la tarde ¿Es en serio lo que me dices, ñaño? Sí En las mañanas no hay radio Porque hay visitas En horarios de visitas Aquí en el Inca Bueno, pero sí nos deben escuchar A través del internet, ¿no? En las mañanas Sí, sí En los pabellones En todas las celdas Hay celulares Obviamente como ustedes dijeron Con complicidad de los guías Porque los guías mismos Son los que abren la puerta en las noches A los pabellones de máxima seguridad En este caso el pabellón de la floresta Que es el de máxima seguridad Aquí en el Inca Los guías les abren las puertas Para que ellos bajen a Atratar en los otros pabellones Sabes que yo fui huésped De la cárcel del Inca Yo tenía visita conyugal Claro Ahora En los años noventa Sí, es que antes era ahí la cárcel de mujeres Claro, ahí era la cárcel de mujeres Ahora es el CDP 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 Esa nota José Daniel Valencia Las ranas, sí Claro Gran amigo Y me contaba Bolo Rivera Gran amigo de Diego Armando Maradona Por eso que jugaron algunos partidos juntos Al Mundial 82 Ya no llegó lo que Pero sí jugaron juntos Varios más Pero en el proceso Claro En Argentina A rumbo 82 Y en la selección ¿Y sabes qué? Dice que Diego Armando Maradona Le hizo la despedida en Cochabamba Y en Córdoba A José Daniel Valencia Ah, qué bien, qué bien Ídolo en Bolivia Hola Aló Perdón Buenos días, Valdión Hola, mi hermano ¿Con quién hablamos? Se habla un venezolano Del estado Lara Ah, maravilla Tú eres de Barquisimeto Capital Barquisimeto Para felicitarlo Que tiene un excelente programa Tengo un año aquí en Ecuador Y todos los días Lo escucho Gracias Oye, brodercito ¿Sabes que nosotros Tenemos un cariño muy especial A la gente de Venezuela? Eso, eso, eso Eso me gusta Y estamos para servirte, niño Tú tienes un año acá, ¿cierto? Sí, un año Un año acá en Ecuador Yo estuve en Barquisimeto Conozco Barquisimeto Es una ciudad grande Muy linda Es una ciudad muy grande Muy linda Cabudares Donde está el estadio metropolitano ¿Sabes que de Barquisimeto Me fui para la montaña de Sorte En Yaracuy? En Yaracuy, sí Donde está el santuario de María Leónza María Leónza Sí, sí En Yaracuy La canción María Leónza Qué linda Póngale de fondo María Leónza Gracias, mijo ¿Y cómo te va acá? ¿Cómo te va aquí? Muy bien, excelente Gracias Una atención muy linda Claro que hay que ganarse la atención También de las personas ¿Pero no ha sufrido ningún tipo de... No, no, gracias Nada, nada En ningún momento porque... Qué alegría Uno es una persona buena Uno anda haciendo el bien, pues Exacto Nada de xenofobia, amigo Nada No, nada, nada, nada Claro, a mí sí me enoja cuando generalizan Ahí dicen los tales Están cometiendo X o Y desafueros Sigue para adelante Además gente buena y gente mala Y en todo el mundo, ¿ah? Así es, así es No hay que etiquetar a la gente Por lo malo que hagan otros Ahí te va, María Leónza Un abrazo María Leónza Ponla, ponla ahí En la montaña de sorte por Yaracuy en Venezuela Rubén Blades En la montaña de sorte por Yaracuy En Venezuela Vive una diosa En la montaña de sorte por Yaracuy Vive una diosa Una noble reina Qué linda Una de mis favoritas Hola Nos falta un colombiano Una colombiana Hola Soy yo otra vez Se me cortó Adelante Es la persona que salió de la cárcel el sábado Sí, 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 sí ¿Y por qué estuviste en prisión? Yo estuve por pensión alimenticia ¿Cuánto tiempo? 90 días ¿Y cómo hiciste para arreglar? Cancelando todo Cancelando todo ¿Cuánto tuviste que pagar? 1.700 ¿Y por qué no lo hiciste a tiempo? Porque no tenía un empleo ¿Y cómo hiciste para desde adentro pagar esa plata que no tenías prestado? No Me prestaron aquí familiares, amigos Claro Una experiencia bastante triste, ¿no? Y humillante 90 días Imagino Pero ya lograste salir, mi hermano Eso es lo importante ¿Mande? Ya lograste salir Una experiencia desagradable Humillante Sí Y eso les decía Inclusive hay una señora guía penitenciaria Que era tía de un recluso que estaba conmigo Ella le facilitaba todo Celulares La mejor comida Los cigarrillos Ahí el cigarrillo de las tres rayas Un cigarrillo te costaba 2,50 Pero ese es un centro de reclusión Para pensiones alimenticias, ¿no? Hay un pabellón dentro de la cárcel del infe Que es el pabellón de la ronda De todos los otros pabellones son para delitos comunes Y el estado de este centro penitenciario ¿Cómo lo describirías? Fatal Hacinamiento Pero tremendo Éramos 210 reos En un pabellón que era para 60 personas Pero quieren organizar un mundial, ñaño Imagínate Y eso que no tomas en cuenta Que hay reos que llegan en la noche Es como ellos tienen un trabajo fijo Y como tienen afiliación al IE Ellos llegan a la noche A dormir en la cárcel Y salen a las 5 de la mañana Pa'lante, pa'lante como un elefante, mijo Gracias Hola Aló Pero los que saben me parece que son En circunstancias similar a la del amigo O sea, que tienen su trabajo Que están por Por el pago de pensiones alimenticias O sea, por no haber pagado No por el pago Y eso les permite En el día que se hagan trabajar Porque necesitan Y en la noche Rumbo Eso está bien Pero encerrarlos con Con esa deuda No sé si termina siendo más contraproducente Que otra cosa Porque claro La persona debe dinero ¿Y cómo produce dinero Adentro de una cárcel Hacinada Sin salubridad? Los familiares Sí, pero Es que tiene que haber algún mecanismo de presión Pero no sé si es Tiene que haber una sanción No sé si ese es el ideal No, el ideal no es Pero ¿Qué más se puede hacer? Hola ¿Qué tal, loquito? Buenos días Buenos días ¿Cómo está? Buenos días a todo el panel Buen día Hablarán pensando Mira, loquito, te cuento Yo también soy una persona Que estaba detenido por lo mismo Por las pensiones alimenticias En el pabellón La Ronda Como dice el señor Que conversaba antes Y era una de las personas Que en realidad Entraba a las Diez de la noche Y salía a las cinco De la mañana Y de verdad Era La situación media Precaria Con las personas Que pasaban todo el día Porque ellos tenían Aparte De que salen a las seis De la mañana A recibir el desayuno Tienen que pasar Por el patio Donde están los presos Generales Donde están los presos Que están por delitos De robo De violación De asesinato Y tienen que pasar Por el patio General Y hay presos De los generales Que tratan De robarles A los presos Que están Por pensiones alimenticias Y eso no solo Es en el desayuno Obviamente En el desayuno En el almuerzo Y en la merienda Que le sacan A merendar A las seis De la tarde Hay una puerta Que divide El pabellón Con la población General Y se tiene que tener Un cuidado tenaz Porque Donde que te olvides La puerta abierta Se entra A la población General Al pabellón Donde están Los detenidos Por pensiones Alimenticias A robar Literal El pan A robarse Los colchones Las cobijas Si por ahí Tuviste Un jabón Un cepillo de dientes En buen estado Te roban Hasta el jabón Es terrible 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 La situación Para los detenidos Por pensiones Alimenticias Hermano ¿Qué comen? ¿Qué comen ustedes Adentro? Bueno Los que pasan Todo el día Todo el día Detenidos Esos Literal Comen Lo que les dan A la población General Es una comida Te pediré Una sopa De hueso Con un montón De coliflores En el En el En el arroz Es un poco De arroz Una papa Y una mazamorra De algo Que se parece A un estofado Y nada Ellos tienen Que pasar Esperando Que los presos Que entran A las 10 de la noche Y salen A las 5 de la mañana Metan agua Porque eso Es lo único Que te pueden Y te dejan Meter los guías Penitenciarios Cuando entran Los parciales Meten agua Botezones de agua Y con eso Los presos Pueden tener Agua limpia Para tomar Porque el agua Que hay En la prisión Dentro de la prisión Para los baños Es una agua Que realmente Es fea Es mala Es una agua Asquerosa Amarilla Inclusive En ciertas ocasiones Es agua Que no pueden Los presos Tomar Muchas gracias Tu testimonio Mi hermano Aló Ahí está Tu fotografía Juanito Con fruco Y sus tesos Esta canción Le fascina Al doctor Bolívar Rivera Siempre nos pide Hola 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 Chicos ¿Cómo te va? Bueno También las experiencias Yo también estuve En la cárcel Delinco Por pensiones Alimenticias Estuve dos noches Créeme Loquito Que es la experiencia Más Desastrosa De la vida Por más que No sea un delito Fuerte Pero Ya que te encierren Ahí Es algo Es algo terrible La La El estado De la De la cárcel En sí Era terrible Es verdad Como dice El amigo Que llamó hace un rato Les mezclan Unos Con otros Y Pues uno Se escapa De De que le Robren De que le Peguen De que Por poco Y le Apuñalen Ahí La comida Es desastrosa Comida Sin sal Llena Llena De azufre Para bajar El líbido Sexual Entonces Es una Es una experiencia Que no se la recomiendo A nadie La verdad Por más que sea Un delito De 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 pensión alimenticia Pero eso Ya Ya te marca Creo yo Para toda tu vida Y no No pudiste arreglar Con tu señora Esa No entró en razón O no entraste en razón Tú Estuve Estuve una noche Una noche Estuve ahí Al siguiente día Me tocó pagar Estuve por 1200 dólares Pero Ya te marca Ya te marca Estar por lo menos Un día y medio O una noche Ya es algo Desastroso Es algo Es algo que En verdad Te marca Para toda tu vida Gracias Mi hermano Muchas gracias Hola Muy buenos días Señor Baldeón Señorita ¿Cómo está usted? Habla la parte Contraria De los señores Que le llevan Detenidos Por alimentos Le cuento Lo siguiente Mire Yo no consigo Que un ser humano Que tenga hijos Se deje llevar Preso Por un juicio De alimento Si es capaz De tener un hijo Considero que Debe saber Que lo tiene Que mantener Mire Yo sé de casos Que deben 20 mil 15 mil 10 mil Y no les importa No les importa Entonces Si uno no asume Las consecuencias Pues Tiene que atener Estamos de acuerdo Pero sabe Que es lo que pasa Señora Que somos padres Irresponsables Para que tenemos hijos Si no los podemos Mantener Ahora nadie Este exento De una desgracia Quedarse sin empleo Pero un hijo Es algo Tenemos que planificar Yo conozco casos También de jueces Que no Dictaminaron Sentencias Apropiadas Y pusieron Pensiones O muy altas O muy bajas Siempre Siempre hay La justicia Nuestra De por medio Que no es confiable Entonces Yo no sé Yo no sé Si la solución Es encerrarlo Encerrarlo al hombre Oblíguelo Denle un trabajo Oblíguelo a trabajar Denle un trabajo Pero también hay de los otros Estoy de acuerdo También hay de los otros Exacto Descuéntele de la nómina Descuéntele del IES Descuéntele de algo Con la orden de un juez Pero preso En serio Esa es la solución Llevarles presos Hay hombres que por ejemplo Si estoy de acuerdo Hay extremos Y hay casos Hay hombres que Al momento que les cae Una pensión Y que dejaron de pagar Y que les llega Una notificación Etcétera Cambian todo De nombre Sus propiedades Su casa Su carro Todo ponen a nombre De los amigos De la familia De quien sea Para que Obviamente No se pueda demostrar Que tienen posibilidades Pero Pero de esos habrá Claro Algunos Pero para eso Existen los jueces Pues Para eso existen Los jueces La justicia Pero irse preso Por deudas Hay gente que debe 50 mil 100 mil Y millones de dólares Y caminan alegremente Por las calles De la ciudad Y no están presos Pero en cambio Un juicio de alimentos Por mil dólares Por mil quinientos Por cifras mucho menores Esos si están presos Cuando lo que tienen que hacer Es No se No se Yo creo que como Una medida de De Disuasión puede ser Si Ahí si Váyase preso Siete días Punto Listo A los siete días Sale Si no Cumple en un mes O lo que sea Otra vez Pero Pero no Pero encerrada Un hombre que tiene que Trabajar para pagar una deuda Yo estoy hablando del general No estoy hablando de casos Extremos Y específicos Hola Aló buen día Buenos días A todos estos Mamisicos Pobrecitos Sufridos De la cárcel Si Siga Siga Se fue Hola 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 que tal Como están Buen día Bien gracias Buenos días Que gusto Nada más quería Conversar y acotar algo Sobre la opinión De la señora Que llamó hace unos minutos Si bien es Es importante Destacar que Uno como varón Tiene que Asumir la responsabilidad De los hijos Que trae al mundo ¿Verdad? Si Las leyes ecuatorianas Son demasiado Maternalistas En donde Un cuarenta y ocho Por ciento Del sueldo O ingresos Netos O brutos Más bien Del padre Se destina A la crianza Del padre Cuando Para traer un hijo Son dos personas ¿No? Esa era mi opinión Muchas gracias Bueno esa es la Copaternalidad O así se dice Que defienden ¿No? Y está bien Hay un sector Que defiende El hecho De que la mujer También Tiene que tener Una responsabilidad Solo te doy un ejemplo Yo conozco personas Que trabajan En una empresa Una empresa grande De alimentos Y bebidas Esas personas Están impagas Más de tres meses ¿Cómo un padre Puede pagar Una pensión alimenticia Si el jefe Que tiene No le paga Hay deudas Hasta de siete mil dólares Ya me están escribiendo ¿Cómo pago Mi pensión alimenticia Si mi jefe No me paga? Los empleados De Sonorama Y ¿Quién se va a preso? Canal uno ¿Y quién se va a preso Juanito? No se va a preso El dueño de la empresa Se va a preso El papá irresponsable Que no paga También hay esos casos Hay un drama Inconmensurable Por ejemplo Los trabajadores De Sonorama Y Canal uno Por poner un ejemplo No hay varias Pero es la verdad Si no recibes ¿Cómo puedes pagar Tus posibilidades? Hola En equipos de fútbol Por eso Es mejor Llegar al acuerdo Y que te Debiten De tu sueldo Ya tienen el cheque listo Y entregan a la persona Eso es mejor Pero es el caso Te pagan cada dos meses Cada tres meses Cada cuatro meses No, no Es que el tema Es muy El tema Es muy difícil Ahora Si es que Es de acuerdo También a lo que Lo que uno gana Dependiendo Si tiene un negocio Si Por ejemplo Porque también hay Los niños que se van Con el padre Dan la tendencia A los padres La madre tiene que pagar Igual ese 48% Que dice Por eso Juanito Lleguemos a la siguiente Conclusión No hay que tener hijos Que solo lo Tengan Quienes Pueden Quienes cuentan Con el patrimonio Económico suficiente Profesionales De alto nivel En serio Para que tener hijos Ni año No tienes trabajo Eres solamente Un bachiller Estas endeudado Para que tener hijos Patricio Tu debiste haber tenido Patricio Porque tu tienes Estabilidad económica Estabilidad laboral Pero no te dio la gana Ya No No quieres tener Nunca Nunca pensaste Tener hijos Sí, sí, sí Quise, claro Pero ahora ya no quieres Pero todavía estás a tiempo Ahora ya no se tiene hijos Sino nietos a esta edad No, no es así Melanie Y no podía Porque obviamente Eso hubiera implicado Una licencia prolongada De su trabajo Tengo saludos Antes de marcharme Luis Miguel Y eso dice Con una seriedad Como que no pasa nada Luis Sánchez Markovich En sintonía Luis Sánchez Markovich Un abrazo ¿Cuándo le quedaste mal El viernes? Yo no Suspendiste todo ¿Quién suspendió? Fue culpa De otra persona A Luchito Sánchez Un abrazo Ojalá podamos ir el viernes Ya Ya Lo que el destino quiera No voy a hacer fuerza No voy a forzar Al Dios Al Dios tiempo Al Dios cronos Saludos a Víctor Quilumba Fernando Escurren Nada para Darwin ¿Qué fue las entradas? Ya me consiguió entradas Para ir full Tienes un palco Me dicen Tengo ya un palco Escurra Alejandro Escurres No Tienes un palco Patalaito Tienes que ir a pagar El nombre de Escurra El nombre de Escurra Patalaito Luis González También Fernando Fernando Escurrincha De Alianza No Incha de Universitario De la U De la U Eh Mérides Antes de que se vaya El famoso patito Un día como hoy En el 44 En el marco de la segunda guerra mundial El ejército soviético Invade Checoslovaquia y Hungría Checoslovaquia y Hungría En Barcelona Un día como hoy 1957 Se inaugura el Camp Nou Estadio del Fútbol Club Barcelona ¿Qué año Luis Miguel? 57 Fue escenario de la apertura de la Copa del Mundo 1982 Final Olímpica 92 El partido Bélgica-Argentina ¿Te acuerdas? 1-0 Bélgica Y le van a Le van a Reconstruir ese estadio Lo van a remodelar Es un barrio residencial de Barcelona Campo Nuevo Es un barrio residencial 99 mil personas 99 mil personas Es lindísimo Cómodamente sentadas Siempre juegan con 99 mil O no Sí, casi siempre está lleno Es un estadio élite Bueno, los catalanes se quejan mucho de que hoy en día es presa del turismo Entonces, ves muchos puestos Comercio informal Por gente asiática O por turistas gringos O europeos del norte Entonces, se quejan de que el estadio se ha vuelto más que un estadio de fútbol Un mercado Un sitio turístico Ajá, se quejan de eso Pero ¿Nunca te gusta el Barcelona aquí? Que no entiendo viviendo en Cataluña El Barcelona de Ronaldinho me encantó Me encantó Pero tú eres madrilista Claro, claro Pero a mí me encantaba el Barça Me gusta el merengue De Ronaldinho Tengo la camiseta Mira, el estadio De Ronaldinho El estadio fue inaugurado el 24 de septiembre de 1957 No, no me la dio él Un día como hoy Se organizaron una serie de actos conmemorativos Y el primer partido lo protagonizaron el FC Barcelona Y el Legia de Varsovia Que concluyó con victoria del conjunto Blaugrana 4-2 El primer gol del partido Y por tanto, el primer gol en la historia del Camp Nou Lo marcó un sudamericano No Un paraguayo No El barcelonista Eulogio Martínez Que jugó en la selección paraguaya Y también en la selección española Goleador, crack, figura, gloria Del cuadro azul y grana En los años 50-60 No lo olviden Eulogio Martínez Marcó el primer gol en la historia del Camp Nou Es uno de los estadios más imponentes del mundo El tercer estadio más grande en cuanto a foro 99.000 personas ¿Quién le supera? Maracaná No, ya no El Bernabéu ¿Para cuánto es el Santiago Bernabéu? 120.000 era en principio Pero Santiago Bernabéu Se ha reducido su aforo Eh, no sé Era en principio Me acuerdo en la Copa del Mundo 120.000 Hace 36 años El estadio azteca era Era para 120 Y es como 85 aproximadamente Sí, sí, sí A ver, rapidito Es que van poniendo sillas Y no te olvides que cada dos butacas Entrarían tres personas en el galaderío Esa es la relación A ver, aquí dice Dice aquí Pero se han reducido de sus aforos iniciales Sí Y el estadio azteca Quedan 120 antes Me parece que el estadio azteca es más 90 y algo, por ahí Veamos Menos debe ser ¿A no? 87 Yo te dije 80 ¿Y cuáles son los estadios más grandes del mundo? En Corea del Norte hay uno para 200.000 personas en Pyongyang Y debe haber otro en China Seguramente, sí Revísate los estadios más grandes con más aforo Lushmik, 80.000 Aquí está, mira Lushmik, 80.000 A ver, mira, chico A ver, un ranking de los estadios de mayor capacidad Aquí están los cinco más grandes del mundo A ver, dale, dale Adelante Vamos a ver Que me estoy retirando en este momento A ver Estos son los cinco más grandes del mundo Te pongas triste, Kaique Que mañana volveré Soccer City Soccer City en Johannesburgo Ah, en Johannesburgo 94.000 aficionados Sudáfrica albergó el mundial, claro El número cuatro es el estadio Fue ese de la final, si no me equivoco El cuatro es el Asadi de Teherán 95.000 Teherán en Irán República Islámica Estado teocrático El puesto tres es de la Azteca 95.500 95.500 Ya En este ranking Claro ya Consta como de 95.500 El puesto dos Es el Camp Nou Con 99.300 Y el uno Es el estadio De Pyongyang Corea del Norte 150.000 Lo que te dije Mi estimado Kai Que lo que les dije Compañeros Sí 150.000 Yo decía 200 En principio El Maracaná Al inicio Era 205.000 ¿Te acuerdas? En la final del 50 Luego en los 80 Yo recuerdo que ya se hablaba de 140.000 Y hoy Maracaná Revísalo Lo digo a ser de memoria 75.000 debe ser Cerca de 80 Maracaná Revísalo En la Azteca llegó a tener 105.000 en la final Sí Pero se hablaba de 120 ¿Te acuerdas? Se hablaba Así como El Monumental de Barcelona Se decía algún rato Que era para 90 o 100 Y no 58.000 57.600 Aproximadamente Sí 58 Cerrando las cifras El Olimpio de Coatahualpa Entraban 45.000 Incómodamente sentadas Pero eso hoy es 35.600 Aproximado Aproximadamente Kai Que el Maracaná Lo tienes ahí Maracaná Maracaná Este viernes Continúan las emociones Del Campeonato Nacional De Coavole Y en el Coliseo de San Golquía A las 18 horas Se enfrentan Farmacias Jinglenin Del famoso Robert Versus Gad Quijos Del Zapato Y a las 19 horas Celestial De Mamiteta Versus Escuela De Coavole Pomazqui Del Malagana Actuación especial De Ceci Narvá Solo cuesta Dos dólares Con cincuenta Entradas de la venta En ticket show Con el auspicio De Cooperativa Policía Nacional Premia tu confianza Con sorteos mensuales A nivel nacional Final Inforte Por haber aliviado Tantos dolores de cabeza Y mejorado Nuestros días Gracias Final Inforte El sindicato De choferes profesionales De Pichincha Matrículas abiertas Para licencias Tipo C y D Últimos cursos De 6 y 7 meses Respectivamente Te esperamos En la Inglaterra Y Vancouver Vuelate 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 Y no pierdas La oportunidad De ahorrar Atención Constructores Y público En general Gran remate De materiales De construcción Ferretería Y acabados De 9 a 16 horas En la Simón Bolívar A 500 metros Del intercambiador De la Ruta Viva Sentido Norte Sur 500 metros Del intercambiador De la Ruta Viva Sobre la Simón Bolívar Sentido Norte Sur Contacto 099-148-1702 099-148-1702 La universidad Es tu prioridad Obten el puntaje Más alto En el examen Cier Bachiller Prepárate ahora Preuniversitario Politécnica El mejor del país El original Con profesores De la Politécnica Nacional 14 años de experiencia Y 50 mil estudiantes Ingresados 0978-6161-6162 0978-6161-6162 www.politécnica.es Si tu vida es navegar Con la conexión de internet A máxima velocidad Este increíble evento Es para ti Pon a prueba tus habilidades En el torneo Esports Celerity 2019-16 y 17 de noviembre En Guayaquil Compra tus entradas De un ticket show Celerity La fibra óptica De punto net Inicio de espacio publicitario Este viernes Continúan las emociones Del campeonato nacional De Cuadón En el coliseo De San Golquín A las 18 horas Enfrentan Farmacia Chinglerín De Robert Frente a Gat Quijos Del Zapato Y a las 19 horas Celestial Del Mamiteta Ante Escuela de Cuamón Y Pobasqui Del Malagana Actuación especial De Ceci De Ceci Narvae Solo cuesta dos dólares Con cincuenta Entradas a la venta En ticket show De Bola del Jardín El recreo Y cuorum Paseo San Francisco Campeonato Nacional Campeonato Nacional De Cuamón Y dos mil diecinueve Con el auspicio de Farmacia Sana Sana Alivio en todo sentido Y sus precios de locura Todos los días En todos nuestros locales A nivel nacional Aplican condiciones Con el plazo fijo De la cooperativa Veintitrés de Julio Limitada En un dos por tres Construyes Un nuevo futuro Para miles de familias Telconet Latam Soluciones de telecomunicaciones Para su compañía Contáctanos En triple W Punto Telconet Punto EC Sabes que no hay nada más fuerte Más durable o resistente Tu fuerte en la construcción En el cemento que tu mano Prefiere para su trabajo La fuerza que nos da Ecuador Más que fuerte Holcín fuerte Holcín fuerte Cómpralo en tu licencia más cercano Oye Cami ¿Qué le pasa a tu casa? Lo que pasa es que en las noches Mi casa vuela A la velocidad de Celerity De Punto Net Ahora tu casa puede volar Con la mayor velocidad En fibra óptica Celerity By Punto Net Mantén todos tus dispositivos Conectados al mismo tiempo Para jugar en línea Navegar Ver películas O usar redes sociales Adquiere ahora Celerity Y recibe hasta 100 megas gratis Desde las 22 horas Hasta las 6 de la mañana Además empaqueta Con aplicaciones de office Y antivirus Disfruta del único internet Que te ofrece Un club de beneficios Ingresa a Celerity.es O llámanos Al 1-870-8 Fin de espacio publicitario La Radio Redonda La pasión del fútbol No se transmite Por las radios La pasión del fútbol Se siente Y se vive Por la Radio Redonda El fútbol es fortaleza El fútbol es fanaticada El fútbol es La Radio Redonda 96.9 Quito 94.1 Santo Domingo Radio Redonda Hablando Jugadas Un día como hoy 24 de septiembre De 1984 En Barcelona Se inaugura El Museo del Fútbol Club Barcelona ¿Tú lo conoces? Kai Kim Tuve la suerte ¿Y? ¿Con qué te encuentras ahí? 2015 Bueno, te encuentras con toda la Toda la herencia de Leo Messi Creo que Messi Y un poco Cruyff Por ahí algo de No ha de ser un poco Cruyff Algo del Dream Team Pero te estoy diciendo Más o menos cómo se distribuye La gloria en ese museo El que más se la lleva es Messi ¿No? Como no Como es lógico Como no puede ser de otra manera De ahí por supuesto Cruyff Y también el Dream Team Del 92 Que fue campeón de Europa Ahí jugaron Juanito Koeman Ronald Koeman Ando en su bizarreta En el pórtico Ronald Koeman Jugó Frank Ricard ¿Faron juntos? No Ya te digo así Las figuras Ronald Koeman Michael Laudrup Te puedo dar la alineación El danés Luisito Pigo No, no estaba Pigo Te puedo dar la alineación Michael Laudrup Espérame un ratito Te puedo dar la alineación No Michael Laudrup Te puedo dar la alineación Julio Salinas José Mari Vaquero De los que me recuerdo Mira, tengo el once Que jugó en Wembley Esa final de Champions En el arco En su bizarreta Andoni su bizarreta Andoni su bizarreta Tremendo arquero Marco Epoca en España Defensas Albert Ferrer Pep Guardiola Ronald Koeman Y Nando Muñoz Los volantes eran Eusebio Sí Este es Eusebio Sacristán Sacristán Sí De ahí está Más volantes Vamos por favor Michael Laudrup Que se ha colgado el teléfono Indiscutiblemente Michael Laudrup Maravilla Julio Salinas José Mari Vaquero De los que recuerdo Guardiola Vaquero Laudrup Juan Carlos Está Salinas Y Stoico También jugaron Goicochea Y Alexanco Alexanco La última época Claro Jugaron juntos No Juanito No Juanito Risto estoy Revísala ahí Revísale por favor ¿Qué año? ¿Qué año? No fue la última época Después llegó Romario Y jugó una final de Champions La del noventa y cuatro Pero la perdieron Ah no con Romario Con Romario Con Romario No con Ronaldinho Lionel Messi Son los grandes héroes del Barça Son Lionel Messi Hombre Johan Cruyff Johannes Cruyff Ladislao Kubala Kubala Tienes a Stoico Romario Michael Laudrup Ronaldinho 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 Gaucho Y Ronaldinho más arriba De lo que dijiste Sí, sí, sí Ronaldinho Gaucho Ronaldo Que no fue campeón de Europa Pero Ronaldo También una A finales de los noventa Claro ¿Cómo así? Ronaldo Donde jugó La rompió Johan Neskens El lugar teniente de Cruyff Neskens Por el Barcelona pasaron Samuel Eto'o Sammy Eto'o Kieran Rimm Titian Rimm Pero Titian Rimm no mucho ¿Quién más fueron ídolos en esa época? Sí, campeón de Europa Deco fue ídolo Deco Ídolos Deco, sí, pana con Ronaldinho Julli Tremendos ídolos Chileño nacionalizado portugués Yo creo que dos de los ídolos más importantes No está entre los reconocidos Sí, claro Porque se fue al Real Es que la gente le rechazó demasiado Bueno Pero sí, claro que también tuvo su época Xavi e Iniesta Xavi e Iniesta, claro Claro que eso no es lo actuales Porque ahí podemos hablar de Por ejemplo Piqué debe estar ahí Busquets Pep Guardiola Luisito Suárez Carlos Puyol Luis Suárez Carlos Puyol Hombre Y así por dónde está Pep Guardiola Pep Guardiola Como jugador y como Lógico Lógico Seguro Y bueno, Tito Milanova Hugo Sotiles Luis Enrique Luis Enrique también Claro, Luis Enrique, claro Sí Pero además digo como jugador y como técnico En algunos casos Jugadores y técnicos A Barcelona dirigió César Luis Menotti Luis Vangal Luis Vangal No están felices en Barcelona con el técnico ahora Pero lo renovaron Sí, pero no están felices Oye, a propósito lo que hablaste Vi un mensaje de Roberto Almeida Del tema que recibimos las llamadas Y que hablaron de la De las pensiones De las pensiones Me mandó un mensaje un amigo Me dice Debía 500 dólares de pensiones Y estoy pidiéndole a mi jefe que me pague Hace tres meses No me paga Y estoy a punto de irme preso por esto ¿Cómo puedes ¿Cómo puedes Defender cárcel por 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 pensiones En ese caso específico Es el problema cuando la ley generaliza Claro Nos dice Roberto Almeida El programa lo escuchan jueces Y que ellos únicamente aplican la ley Y que la pensión alimenticia se fija en relación al sueldo que percibe el alimentante Y el porcentaje que establece la tabla de ficación de pensiones Con relación a la edad del alimentante Y actualmente en mérito Una sentencia emitida por la corte constitucional No se dicta el apremio personal en forma inmediata Sino que los jueces convocan a una audiencia Con el propósito de buscar un mecanismo de pago Conforme a las posibilidades del alimentante Si este ciudadano no cumple con ese convenio No asiste a esta audiencia Se dicta un apremio parcial o total En definitiva se busca de todas formas posibles Impedir que el alimentante vaya al centro de detención provisional Saludos a todos los administradores de la justicia que están escuchando el programa Saludos a todos los administradores de la justicia Que hacen lo mejor que pueden Pero no les ayuda ni la ley Ni la realidad del país Porque muchas veces, como insisto Si te debe plata tu jefe Y tú estás preso por pensiones ¿Cómo diablos eso puede ser justicia? No es contra los administradores de justicia, ojo Pero también son parte de, finalmente Claro, porque el que debería estar preso es el tipo que le debe al padre de familia Que no puede pagar la pensión Porque no le pagan del trabajo También hay esos casos Y en esos casos, con todo respeto No es justo que el que se vaya preso sea el que debe Porque debería irse preso el que le debe al que debe Claro, en este caso una tercera persona Pero esos personajes a los que me refiero Son normalmente empresarios con más poder Y terminan lejos de la cárcel Ellos terminan lejos de la cárcel El otro, el padre de familia Que no tiene de dónde para pagar la pensión Y que le deben Él termina en la cárcel Le quiero hacer una pregunta ¿Podrías, estás en capacidad de entregarme Los once catalanes O los diez catalanes O los cinco catalanes más ilustres? Bueno, yo tengo memoria de uno Salvador Dalí Es catalán, ¿no? Upa Ya te metiste en Honduras ¿John Manuel Serrat? ¿Catalán? Sí, claro Dalí nació en Figueras Figueras es una playa en Cataluña Donde puedes conocer la casa de Dalí Y la casa de Dalí tiene en la parte del techo Que es un museo Un huevo gigante y una bañera Entre lo que recuerdo Sí Dalí, claro John Manuel Serrat Serrat ¿De los futbolistas quién? Futbolistas ¿Carles Puyol o Piqué? Buena pregunta ¿Puedes poner Mediterráneo, por favor, que vamos a cantar? ¿En serio? De ingrata recordación Ramón Mercader El asesino de León Trotsky Te doy otro Anthony Gaudí Arquitecto Sí Y Parque Güell, Sagrada Familia Uy Los íconos más representativos de Barcelona Los construyó Gaudí Y hasta hoy No terminan de Terminar Porque eso es lo que está pasando Están acabando una obra que él dejó a medias La Sagrada Familia La querían hacer con los impuestos de los catalanes La querían hacer con colectas Pero los planos y la maqueta principal Están ahí abajo del edificio Y no pueden acabar Le hayan pasado cuántos años de la desaparición de Gaudí Xavi Hernández e Iniesta Casi 100 años Sabes que el bisabuelo de mi hijo es catalán Nació en Barcelona De Ulofeu Estamos O intentamos, Juanito Sacarle la nacionalidad española Están en el trámite O lo intentaron Antes No lo hemos hecho Pero lo vamos a hacer Ah, váganse Ponte que haya guerra civil en el Ecuador Que se largue a Cataluña Hermoso Sabes que ese trámite es un poquito Es tremendo Largo Necesita documentación de Cuba No, y me contaba Eduardo Mayorini Que estaba haciendo un trámite Igual para la familia Y para él mismo Hay que sacar hasta A ver si no se nacionalizó Algún momento que migró para él A ver, más catalanes Más catalanes Rafa Nadal Rafa Nadal Pero Rafa Nadal nació en las islas A ver, ahí No, pero ¿Qué dices? Que es canario Él nació en Mallorca Claro, él es mallorquino Sí ¿Y por qué te ponen ahí? Acá lo ponen como catalán Debe ser por No, el apellido es Cataluña El apellido es catalán El origen El futbolista Que es primo de él El Tony El tío de él Tony Nadal ¿El tío? No, el tío El tío Sí Oye, tenaz Nos dicen, por ejemplo Cuando estuvimos en la música Canciones Auditorio azul de Marvin Santiago Juan Carlos de Alba La libertad de Marvin Santiago Hombre, es de origen catalán Rafa Nadal Sí Pero no nació en Cataluña Exacto Nació en Menorca ¿Qué otros nombres tienes? A ver, mira este Te vas a quedar loco Ah, no, no Pero se están poniendo mal ¿Por qué ponen catalán? Xavi Hernández Y Andrés Iniesta Sí, tremendos Ciudadanos Ilustres Tremendos, tremendos Y también Busquets Es que hay en otros deportes Hay, por ejemplo Guardiola Te digo No, no, pero dime En la cultura Por eso en general En el cine Pau Gasol Pau Gasol Sesc Fábricas Ah, el basquetbolista Fábre Gasol El basquetbolista Pau Gasol es de Barcelona Están de fiesta en Cataluña Campeón del mundo El día de la patrona De Barcelona Tiene tres campeonatos europeos Además Pau ganó la NBA Y ganó el mundial de basquet Está en la lista Lo más granado que tiene La ciudad condal Y la provincia Digamos de Cataluña Y no podemos dejar afuera A su hermano No podemos Marc Gasol Que también nació En este caso En Zamboy de Llobregat Cataluña Fue campeón de la NBA Con los Toronto Raptors Y acaba de ser campeón mundial De basquet Con España también ¿Qué más puede ganar Un basquetbolista? Ah, tremendo, ¿no? No descanséis Busquemos Vamos buscando más A ver, yo te digo Te voy a dar un A ver, sigue, sigue Tienes otro No, no, hay buen datito Deportivo De Ney Sida Jómez Consiguió el bronce En la modalidad de arranque Hace diez minutos En el mundial absoluto De Pataya Tailandia Con ciento diez kilogramos Levantados en la división Setenta y seis kilogramos El oro y la plata Se los llevaron A representantes De Corea del Norte Y de China Sigue Siempre estén En la cúspide De Ney Sida Jómez Bronce mundial Bronce mundial La torre ya absoluta Sí, ya mundial absoluto Por favor Un contacto con Ney Sida Jómez No Póngale desde el inicio Mediterráneo Caiki Vamos a cantar Hablando jugadas Te tengo un catalán más Marc Márquez Moto GP Ya te digo los logros Dame dos segundos Claro, tiene que haber sido ¿Aquí no vas a cantar? Tiene un título De ciento veinticinco Centímetros cúbicos Un título De Moto 2 Cinco títulos De Moto GP Cinco títulos De Moto GP Para Marc Márquez Nacido en Lérida Cataluña está dividida Pues en En cuatro, ¿no? Me parece que son cuatro Barcelona Lérida Tarragona Y Girona Si no estoy mal García Lorca, por favor García Lorca Me asalta la duda Federico García Lorca No es andaluz El Guernica No, no Te pregunto Sí, es andaluz Nació en Fuente Vaqueros Granada Granada Pero pintó el de Lorca No, ese es Picasso No, claro, es Picasso Claro, es Picasso Sí, es Picasso Déjame ver Picasso Donde ha nacido También es andaluz Málaga Sí, sí, sí Estamos bien ahí Pero ya te veo más Había confundido la literatura Con la pintura Mi discurso No, tranquilo, tío La gente un poco espera Para pisotearte Para vilipendiarte Cuando Sí, yo te corrijo con miedo Porque como tú sabes mucho Yo sé todo Sí Estoy de acuerdo Vamos con Mediterráneo Pero cantemos Uy, te tengo unos José Carreras ¿Ya dijiste? Oh, el tenor Claro No, no dijimos Hay unos pesadísimos En esta lista Ya te voy a dar más Cantemos y te doy más Mediterráneo Jean Manuel Serrat Toma Cuatro Quizá porque mi niñez Sigue jugando en tu playa Y escondido tras las callas Duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Y he amontonado en tu arena Guarro dos juegos y penas Yo que en la piel Tengo el sabor Amargo del llanto eterno Que han vertido en ti Cien pueblos de Algeciras A Estambul Para que pintes de azul Sus largas noches de invierno A la fuerza de desventuras Tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos Se acostumbraron mis ojos Como el récodo al camino Soy cantor, soy embustero Me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué te voy a hacer si yo Nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas Después de besar mi aldea Jugando con la marea Te vas pensando en volver Eres como una mujer Perfumadita de brea Que se añora Que se quiere Que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal Viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca Con un levante otoñal Y dejad que el temporal Después de sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte Más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Ahora una canción Que a mí me trae muchos recuerdos Antonio y Antonio Machado El poeta que él hizo ¿Él es catalán o no? No Antonio Machado no No debe ser catalán El apellido Ah ya Pero digo porque Varias de las opciones Cerrado La transformó en Estaba pensando En los grandes escritores Algún pintor Me la juego Andaluz Sí, Antonio Machado Andaluz Sevilla Escucha esto Terence Simón Novelista Te doy nombres de catalanes ¿No? Ya para completar la lista Por acá tienes ¿A quién más? Mira vos Hay muchos Hay muchos Pero no Algunos no son tan conocidos Mundialmente digamos Pero para los ignorantes Para los ignorantes Como nosotros Como yo Como yo nomás No, no Y yo también Y el Juanito Pero no dijiste que sabes todo No dijiste que sabes todo Yo soy un falsante Le dijiste al Quique Sí me dijo hace un momento Monserrat Caballé Y ya dijimos ¿No? Oh, Monserrat Caballé Monserrat Caballé La Soprano Oh Tremenda ¿Sabes cuál pone una canción Que a mí Para un cantado Me alucina Otro catalán increíble Ferran Adrià Chef Uno de los chefs Más famosos del mundo Cocinaba tan rico Que había que hacer Con seis meses de anticipación Reserva en su restaurante El Bully En Cataluña El restaurante Varida Fue el mejor restaurante del mundo Varios años Y ahora se dedica a enseñar Tiene su academia Da charlas en todo el mundo Vino a Quito Hace un par de años Estuvo en el Palacio de Cristal Dando una charla Mira, me gustaría cantar Una canción Que a mí me sobrecoge Una canción Que me trae muchos recuerdos Hombre, que se identifica conmigo Tu nombre me sabe a hierba Por favor Vamos a cantar eso Hombre, me gusta Dedicada para Lenin Moreno Para Lenin Moreno Para el licenciado O licenciado Lenin Moreno Garcés Tu nombre me sabe a hierba Con todo cariño Dedicada Para ver si Echeveret Para ver si se despabila ¿Cómo le va a dedicar esa licenciada? Para que se despabile Porque te quiero a ti Porque te quiero Cerré mi puerta Una mañana Y eche a andar Porque te quiero a ti Porque te quiero Deje los montes Y me vine al mar Tu nombre me sabe a hierba Pan, pan, pan De la que nace el valle A golpes de sol y de agua Tu nombre me lleva atado En un pliegue de tu talle Y en un pliegue de tu en agua Porque te quiero a ti Porque te quiero Aunque estás lejos Mi voz se rompe como el cielo al glarear Porque te quiero a ti Porque te quiero Porque te quiero Deje esos montes Y me vengo al mar Cantamos sin sentirlo A mí no me gusta A mí tampoco Lo detesto No, no me gusta Yo le odio Pero está muy bonito Al público le fascina Y ahora hemos hecho el ejercicio De cantar sin que nos agrade Penélope Ya te lo ves Penélope Lucía Vagabundear 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 Penélope es más berreada No Vagabundear es súper berreada Por favor Este es Es que es lo único que me dio El programa de real Eso me gustó Lo reconoces Sí Hombre, Vagabundear Por favor Penélope Yo no elegí Es que Juan Juan quiere cantar Tú quieres cantar Vagabundear No, no voy a cantar Si Juan canta, sí Ahí ponemos algo Penélope La parte final Ya, ya, ya Dame gusto Que sea la última vez Que jodes así No, si yo soy el director musical Que te pase No, me había acordado Vamos ahí Ven ¿Has tenido alguna amiga Penélope? No Canciones Un amigo Penélope Con su bolso de piel marrón Y sus zapatos de tacón Y su vestido de domingo Penélope Se sienta en un banco en el andén Y espera que llegue el primer tren Meleando el abanico Dice en el vuelo Que un caminante paró Su reloj Su reloj Una tarde de primavera Adiós, amor mío No me llores Volveré Antes que De los auses Caigan las hojas Piensa en mí Volveré A dormir Pobre infeliz Pobre infeliz Se reparó tu reloj infantil Una tarde plomisa de verano Cuando se fue tu amante Se marchitó En tu huerto hasta la última flor No hay un sauce en la calle mayor Para Penélope Difícil de entender esto, hermano Oye, pero no estuvimos tan mal como pensamos Eso que no les gusta, la verdad Es que las letras son inentíces Es para poetas Es que lo que pasa es que le ha hecho Por eso decía varias A mí me gusta el grano, ñaño Sí Que pues estás lista Nos fuimos Nada de estar dándome las vueltas Ahí Haciendo analogías Hablando en lenguajes figurados Con metáforas Y adornos No Oye, un poquito de vagabundear nomás Lucho ya para irnos Eso que describes se llama Reggaetón Se llama eso que describes Vagabundear Vagabundear ¿Es vagabundear o vagabundear? Vagabundear Vagabundear Excelente Canto bien El problema es que se me escucha mal Esta es súper verdeada Sí, claro Harto ya de estar harto Ya me cansé De preguntarle al mundo ¿Por qué y por qué? La rosa de los vientos Me ha de ayudar Y desde ahora vais a verme Vagabundear Entre el cielo Y el mar Vagabundear Inicio de espacio publicitario Este viernes Continúan las emociones Del Campeonato Nacional de Cuadón Y en el Coliseo de San Golquín A las dieciocho horas Enfrentan Farmacia Chimney De Robert Frente a Gat Quijos Del Zapato Y a las diecinueve horas Celestial Del Mamiteta Ante Escuela de Cuamón Y Pobasqui Del Malagana Actuación especial De Ceci Narvae Solo cuesta Dos dólares con cincuenta Entradas a la venta En Ticket Show De Borel Jardín El Recreo Y Cuorum Paseo San Francisco Campeonato Nacional de Coaboni Dos mil diecinueve Con el auspicio de El Sindicato de Choferes Profesionales de Pichincha Matrículas abiertas para licencia tipo C y D Últimos cursos de seis y siete meses respectivamente Te esperamos en Inglaterra y Vancouver Finalín Forte Por haber aliviado tantos dolores de cabeza Y mejorado nuestros días Gracias Finalín Forte Sabes que no hay nada más fuerte Más durable o resistente Tu fuerte en la construcción En el cemento que tu mano Prefiere para su trabajo La fuerza que nos da Ecuador Más que fuerte Holcín fuerte Holcín fuerte Cómpralo en tu licencia más cercano La universidad es tu prioridad Obtén el puntaje más alto En el examen ser bachiller Preparándote en el preuniversitario Politécnica El mejor del país El original Con profesores de la Politécnica Nacional Catorce años de experiencia Y cincuenta mil estudiantes Ingresados Con sus sedes Norte, Sur y San Rafael Cero nueve setenta y ocho Sesenta y uno sesenta y uno Sesenta y dos www.politecnica.es Fin de espacio publicitario La radio redonda Hablando jugadas Atento Lucho Baby Atento Lucho Baby Alga con el que no le digan Segatón y miembro de la comisión Optica Baldeón Graduados en España Y especializados en aparatos auditivos Y lentes de contacto Sevilla tres treinta y ocho Ibiz calle Panadería tierra Pan de panadería tierra El rico pan de calidad El fonógrafo El fonógrafo El decano de la prensa nacional Ya está en circulación Caminando Caminando, corriendo, goleando Con cada el zapato súper deportivo Que calza el Ecuador Clínica Villaurora Clínica Villaurora Atendemos su salud a toda hora Esa pelota va a morir En Clínica Villaurora Locoquero Un grado especial por su sabor natural Cantuña Solo Cantuña Brigalauca Jerede Ford El uniforme de los campeones ¿Qué pasó? 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 Francisco Arturo Pisando fuerte Pisando duro Nos trasladamos En el túnel del tiempo Atento Lucho Baby ¿Cómo estás Lucho Baby? Tenemos Un partido Déjame Tengo dos partidos en realidad El primero 1989 Son 89 Son 40 años 89 Ah no Son 30 años 30 años De las eliminatorias A Italia 90 ¿Vas a las gallinitas? Yo para matemáticas Siempre fui a una etapa Y por decir ¿Puedes bajarle un poquito El volumen del ambiental O quieres subirle más todavía Para que ni siquiera escuche Lo que pienso? Súbele, súbele Con confianza Ahí no me escucho nada Gracias Lucho Este partido Ecuador-Paraguay De eliminatorias Al mundial Italia 90 No, yo sí En matemáticas Una etapa Pero ¿Sabes qué pasa? Que eres tapa En matemáticas Hasta que encuentras Uno que es más tapa Que vos Y ahí te sientes Que eres medio bueno Pero estás toda la vida Con esa idea De que eres una etapa En matemáticas Y te repites eso En la cabeza Y eso te vuelve malo Eso te vuelve malo Así no seas tanto Es un estigma Es como un Es una voz En tu cabeza Que te dice Eres malo para matemáticas Y con eso te mueres Pero hoy haces bien las cuentas Y todo A veces me estafan Así Yo no cuento el vuelto Como Fito Páez Yo no cuento el vuelto No No porque Confías Sí, quedemos así señora Usted me dio esto Y yo me voy con esto Tranquila Cuídese mucho ¿Está de más o menos? No, cuando está de más Me regreso Cuando está de más Ahí, bueno Bueno, vamos con el partido Y una musiquita ¿Algo de Ecuador puede ser Lucito? Tal vez O te pedimos mucho Sí piden mucho a veces Dice El arco de Ecuador Con Víctor Mendoza Víctor Mendoza Que fue candidato alcalde De Rocafuerte El Espartaco Ese era como El Espartaco Ese era como un kamikaze Para tapar Claro O sea, te salía Mendoza Y no le importaba Que vengan dos trenes Le daba lo mismo Y salía igual Por eso le pusieron Como Espartaco Lo tuvimos Este año Lo tuvimos aquí ¿Y qué? ¿Pero por qué no fue Tan arquero como decir Ceballos? O sea, porque Porque Ceballos Lo pagó un poco Es que Ceballos Tengo a Carlos Luis Vino, jugó en Sociedad Deportiva Aucas Pocos arqueros Y seleccionado Sin ser titular Oye, y se lesionaba Feo seguramente También Y el hijo de arquero Está en su runa Pero hasta ahora no juega Vamos con los defensas Freddy Bravo Freddy Bravo El manadita El mejor lateral derecho Que vi Después de Ulises Wilson Macías El morochero Olger Quiñones Hoy en Estados Unidos El borrego Luis Capurro Olger Abraham Quiñones Caicedo Luchito Capurro Volantes Cleber Fajardo Cleber Fajardo Un gran volante Hoy Hace comentarios deportivos Pietro Marcetti Pietro Marcetti Rosales Pietro Marcetti Rosales Aguinaga Alex Alex Darío Aguinaga Garzón Carlos Muñoz Martínez El Frentón Arriba Ney Raúl Avilés El Turco La Turbina La Turbina La hermana basquetbolista Patricia Avilés Y aquí me declaro Sunsho N Guerrero Nelson Guerrero Debe ser jugador de Aucas Nelson Guerrero Claro Fue en Aucas y Liga Nelson Guerrero Limbabureño Entró Entró Bayron Tenorio Bayron Sosimo Tenorio Entró Enrique Verduga Enrique El Chonero El Chonero Fue Cirquero O Circense La actuaba en el Circo Cirquero Más bien El actuaba en el Circo Circense No se si era Bayron Trabajaba en el espectáculo Trabajaba en el espectáculo Claro Ahí si Si Claro Pero a lo mejor El oficio de Cirquero Existe Pero no Dentro de Del diccionario No creo que esté Ser más específico Malabarista Creo que fue Payasito Creo que fue Payasito Payasito Payasote Grandote En el Flanco Verduga Enorme Que bestia el internet Pero bueno Se acaba el programa Sin internet Pero vamos ahí Pablito Buenos días Cirquero Es lo mismo que Circense En algunos países Ya Vamos con La alineación paraguaya De corrido Técnico Dushan Fernández en el arco Cáceres El Gato Fernández Cáceres Delgado Zavala y Torales Rogelio Delgado Debe ser Núñez Nefa Cañete Y Ferreira Núñez debe ser Núñez dice aquí Amado Núñez debe ser Será Se impulsaron Claro Amado Núñez 89 Si Se impulsaron No metieron preso A Núñez Luego de ese partido Cabañas y Mendoza Cabañas Roberto Cabañas Que en paz descanse Este Mendoza El alero El zurdito El zurdito Alfredo Mendoza Y el otro es Amado Núñez Jorge Amado Es el volante central Que lo llevaron Que lo llevaron preso A ese partido El cenizo Claro El cenizo Arbitraje del brasileño César Coelho Arnaldo César Coelho Arnaldo César Coelho Así es Esto fue En el estadio de Barcelona El 24 de septiembre Del 89 Estando Ya eliminados Es decir Nada importaba El resultado Para llegar a Italia 90 Y Ecuador ganó 3 a 1 Le doy los goles Si ganaba Paraguay Iba al Mundial La ventaja Para los visitantes Al minuto 17 Maniobra lucida De Aguinaga Para empatar A los 26 A los 74 Marcetti Con un tiro raso Y a los 84 Avilés Aseguraron la victoria Tricolor Un día como hoy En el año 1990 Esta vida es bien Hije ¿Qué? ¿Qué dice aquí? ¿Por qué? ¿Qué recuerdo ese? ¿Qué? Recuerdo Ah, estás con deudas Yo puedo dormir Pensando en las deudas Y este fin de semana Me endeudé más Esta vida es bien Hije Pero bien Hije Y un día como hoy Hace 10 años Exactamente En Copa Sudamericana No tengo ni goleadores Ni nada Nada Solo es un express Es un express Liga le ganaba 4 a 0 a Lanús En el estadio Rodrigo Paz 4 a 0 Copa Sudamericana 24 de septiembre de 2009 Datos de Jorge Baldeón A Lanús Ese equipo ¿Quién no viene? Ese equipo Lo dirigió Cabrero No es Cabrero No, no, no No es el O el sube el día Sube el día El 2009 Claro Estaba todavía Ramón Cabrero O Ramón Cabrero Pero sube el día El asistente de él O ya estaba solo sube el día 4 a 0 Sí Ramón Cabrero Pero sube el día El asistente de él A ver, tengo los detalles 4 a 0 Tanto que molestan Tengo los detalles ¿Qué quieres saber? A ver, ¿qué quieres saber? Ya vamos de corrido todos Bien Alexander Domínguez en el arco Ulises de la Cruz Neyser Espínola y Araujo La defensa Pedir primero laterales Después centrales Está bien Volantes Enrique Vera Edison Méndez William Araujo Y también aparece Diego Calderón Diego Calderón Seguramente Hace una línea de 3 Diego Armando Calderón Tal vez hizo línea de 3 Así es Claudio Graf Miller Bolaños Y Claudio Bieler Técnico de Lanús Es lo que nos interesa Ah, ya Técnico de Lanús Dame 16 segundos Técnico de Lanús La pucha No ponen el técnico Esta vida es bien Ije Acá, deja ver Hablarán pensando No despidas del programa todavía No me vas a quedar mal No hay el técnico No hay el técnico Para mañana será Vamos Este estúpido, imbécil Inútil y grotesco programa Llegó a ustedes Gracias a la auspicia De la corrupción De su fortuna Una fortuna amargamente amasada Pero honradamente ganada Dulzamente gastada Sabiamente invertida Celosamente gordada Y custodiada Conéctate en casa Con celerityby.net Con la mayor velocidad En fibra óptica Pre-universitario Politécnica El puntaje más alto En el examen Ser bachiller Gran remate De materiales De construcción Avenida Sion Bolívar A 500 metros Del intercambiador De la ruta viva Anda Dicenza Juntos construimos mejor Que viva Puerto Rico Palante siempre Preso humilde Hemos